Bueno, así lo sirven aquí Unos camarones Camaroncito duro, sácame el apuro El camarero me dijo Yo no sé por qué no sirven esto en el plato Esto es impráctico Además es cojón el planeta Me dijo el dependiente Lo que tenemos aquí son los camarones argentinos Los argentinos y los italianos tienen muy buenas relaciones Vamos a ver Para 40 equivalentes euros Tienen que saber que es cocinado para un dios Para los dioses Vamos a probar esto Vive Italia Vive Argentina Vive Cuba